La guerra de reforma Cuando el comodoro norteamericano Jones pretendió anexarse por la fuerza a la península de Baja California, Márquez de León organizó una expedición para proteger y defender los intereses nacionales. En la guerra de reforma, suministró armamento y útiles necesarios para la formación de un batallón de artillería con 226 plazas y además alistó los buques Suerte, Confianza y Perla empuñando la espada como jefe de las tropas. A principios de 1862, el entonces presidente de la república, don Benito Juárez, declara estado de sitio en el país a raíz de la intervención francesa, nombrándolo comandante general y gobernador de Sinaloa. Dentro de las obras escritas por él, encontramos en mis ratos de soledad pensamientos filosóficos. La mayor parte de los archivos y documentos referentes al actuar político y militar se encuentran en el archivo histórico Pablo L. Martínez en la unidad cultural Profesor Jesús Castro Agúndez. Político, militar y pensador subcaliforniano, muere el 27 de julio de 1890. El Aeropuerto Internacional de La Paz lleva su nombre y sus restos descansan en la rotonda de los subcalifornianos ilustres. Para Televisión La Paz, camarógrafo Javier Lucero, Dolores García.